El Centro Cívico Gubernamental, que albergará unos 9.000 empleados públicos, tiene un avance del 50%, con una inversión a la fecha de 82 millones de dólares, faltando por invertir 93 millones de dólares. El complejo, porque es un complejo, está diseñado con dos torres de 24 pisos, está diseñado con tres cuerpos bajos, el ABC. Ahorita la torre número 2 está prácticamente a nivel de obra gris en un 100%. El gobierno actualmente eroga aproximadamente 20 millones de dólares en pagos de servicios y alquileres, y este modelo del Centro Cívico lo que permitirá es transferir ese gasto a una inversión pública, que después de los 25 años de concesión, la infraestructura pasará a ser propiedad del Estado de Honduras. No es trasladar de edificios antiguos o bien alquilados a unos edificios bonitos que van a ser, sino realmente es un proyecto de ingeniería del Estado. A partir de junio de 2019, esta infraestructura será la sede de 37 instituciones gubernamentales, dentro de las que se destacan la Secretaría de Seguridad, Salud, Turismo, Defensa Nacional, Desarrollo e Inclusión Social, la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial y el Servicio de Administración de Renta, SAR. Lo que nos llama la atención es que en este momento, cuando Honduras tiene grandes problemas económicos, se está invirtiendo esta gran cantidad de dinero a través de préstamos, sobre todo utilizando las pensiones o las jubilaciones. Si bien, con el Centro Cívico Gubernamental, el Estado dejará de pagar costosos alquileres, hay sectores que cuestionan que con préstamos provenientes de fondos de institutos de previsión, se esté edificando esta obra. 100 millones de dólares los ha colocado institutos como el de Seguridad Social, que por no otorgarles una buena prestación de servicio a sus afiliados, a nosotros mismos, prácticamente está otorgando los recursos para este Centro Cívico. Por su parte, este economista revela que el Centro Cívico ha sido financiado por el Estado de Honduras en más de 2.000 millones de lempiras. La ubicación del Centro Cívico Gubernamental ha sido cuestionada por algunos sectores, tomando en cuenta que se está construyendo en una zona de mucho tránsito vehicular. Es por ello que las autoridades de la alcaldía deberán ejecutar un plan para crear rutas alternas en la zona y evitar congestionamientos. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a fomentar una cultura de paz, con imágenes de Amílcaras Mendares, les informó Rafael Plata.